May Huashca, quien nos estará hablando sobre la teledetección aplicada al manejo de pasturas. Una vez ya iniciada la capacitación, como es costumbre, enviaré el link para que registren su asistencia. De igual manera, por favor, vamos a mantener nuestros micrófonos y cámaras apagadas y vamos a seguir el orden que Javier nos ha puesto durante estos días de desarrollo de capacitación para mantener la misma disciplina. Nuevamente, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos y pueden dar por iniciada la capacitación siendo las 2 de la tarde. Hola, buenas tardes. Gracias, Cris. Buenas tardes con todos. Vamos a hacer una clase rápida. Quiero hablarles de algunas temáticas que me quedaron pendientes el día de ayer. Les dije, les voy a explicar cómo hacer un archivo en QGIS, cómo importar, cómo hagan análisis. Hoy tengo pensado hablarles sobre análisis ya de muchos datos que puedan ver. Me da pena que no haya más personas, porque sería bueno que estén en un grupo más grande y lo puedan preguntar. Ojalá se vayan conectando en el transcurso. Empecemos. Empecemos. Déjenme compartirles la pantalla. Permítanme. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Ojalá se vayan. ¿Pueden ver mi pantalla? No. Ya se está empezando a visualizar. Sí, ya se ve. Ya, perfecto. Ahora pueden ver mi pantalla. Ya, perfecto. Yo ayer les había indicado que de repente tenemos problemas para poder identificar el predio en el que nosotros vamos a hacer el análisis, ¿cierto? Ubicar nuestro predio. Les había dicho que podemos hacer el trabajo, generar nuestro límite. Podríamos hacerlo desde QGIS. Y eso es adicional. Les voy a explicar cómo podemos hacerlo. Al final, miren, yo voy a tener una imagen, voy a tener unos, los puntos que generamos desde el SNAP, ¿cierto? En KMZ y el límite de la propiedad que yo quiero hacer el análisis. Esto les permite a ustedes, o sea, dividir bien cada uno de los lotes para que puedan extraer la información, los valores numéricos, hacer análisis estadístico y tomar las mejores decisiones agronómicas en relación a lo que está sucediendo con sus parcelas en los pastos. Entonces, sí, vamos a ver cómo se hace esto que está aquí volviendo. Las personas que han trabajado, que ya tienen así experiencia en el tema con QGIS, van a recordar y los otros van a poder aprender. Primero que nosotros tenemos que hacer aquí es importar. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado ayer en el QGIS que ponemos, en QGIS, perdón, en SNAP? Que nosotros vamos a extraer información desde unos puntos y esos puntos se guardan, ¿cierto? Son guardados y como un archivo KMZ y esos nosotros podemos verlos en el Google Earth. Déjenme les hago ver cómo estaba eso. Un archivo KMZ que se abre en el Google Earth. Ya se abre el Google Earth y les dejo ver cómo estaba ya. Bien, tengo un minuto. Ya estoy abriendo. No, no tenía abierto. Perfecto. También compartirles la pantalla. Listo. Recuerden que ayer yo hice tres puntos, ¿no es cierto? En SNAP. Y les dije que se podía guardar el archivo como KMZ y ustedes los pueden ver aquí. Sí, pero cómo generar, o sea, cómo hacer el límite de una propiedad, el límite de una parcela. Sí, el límite de un glote a partir de estos puntos que están en el Google Earth. Eso generamos, recuerden, desde una imagen satelital pusimos unos puntos y hicimos extracción de la información. Entonces, a partir de estos puntos nosotros vamos a generar un polígono. En realidad pueden generar el polígono desde aquí también. Sí, pero en SNAP ustedes deben importar un archivo como SHP, no como KMZ. Entonces, les voy a enseñar cómo desde puntos de KMZ a KML ustedes pueden obtener un límite de su área de estudio que lo pueden abrir directamente en el SNAP para que sea más exacto el análisis. Entonces, me voy a... Aquí. Eso, pueden ver mi pantalla. Lo primero que yo tengo que hacer es abrir mis puntos, ¿cierto? Tienen que acordarse dónde guardaron esos puntos. Sí, aquí es capa, añadir capa y son capas vectoriales. En el tema de capas vectoriales, en los tres puntitos, vamos a buscar la carpeta donde teníamos guardado el archivo de formato KMZ. No se olviden, sí, de seleccionar el tipo de archivo. Miren, así les va a aparecer a ustedes en general. Pero yo quiero abrir un KMZ. Es este el mundito. El que no se acuerde tiene que buscar aquí el tipo de archivo. ¿Cierto? Miren la variedad de elementos que hay. Aquí está un KML. Y selecciona el archivo que yo tenía guardado ayer de los puntos. Recuerden que les generaba un archivo KML o KMZ con los puntos que guarda su ubicación en el espacio. Y otro, un archivo TXT donde les extrae el valor de las imágenes que estábamos analizando. Ponemos abrir y añadir. ¿Sí? Cuando nosotros hemos añadido la capa, lo que vamos a ver es eso. Los mismos puntos dentro de QGIS. Eso es lo que estamos analizando. Ustedes pueden ver en su pantalla, en la parte central, hacia abajo, en el centro, en la parte inferior. Pueden ver que mientras yo muevo el cursor, las coordenadas también se van moviendo. Cada uno de estos puntos tiene una ubicación espacial. Ahora, ¿cómo yo puedo generar el archivo? Podría abrir la imagen. Podría abrir la imagen directa desde la imagen Sentinel, aquí. O puedo utilizar opciones en línea. Las opciones en línea tienen una mejor resolución espacial. Puedo ver de mejor forma el elemento. Y por ende, digitalizar de mejor forma la propiedad en análisis. Recuerden que la imagen satelital tiene una resolución de 10 metros. La Sentinel que nosotros estamos utilizando. Pero para hacer de mejor forma el predio, es preferible utilizar una imagen de mejor resolución espacial. Y ahí una de las ventajas que puedes tener en QGIS, es utilizar servicios en línea para poder visualizar imágenes. Las imágenes de Google Earth o las de Google Maps. Sí, imágenes de alta resolución espacial. ¿Cómo abro esas imágenes? Entonces, ponemos capa, añadir capa. Sí, y aquí dice añadir capa XYZ. En XYZ, sí, hay dos opciones. Esta que dice OpenStreetMap y esta que dice satélite. Y cuando se selecciona la que dice satélite, se pone añadir. Esta parte no está dentro de las presentaciones. Espero hacer un video de esto y poder pasarle a Chris para que les ponga en la plataforma y ustedes pueden descargar esta parte. No está. Se pone añadir. Y a ustedes se les va a desplegar esto. Sí, ustedes pueden ver en el fondo una imagen de la zona donde se encuentran los puntos. Sí, primero hay que abrir los puntos que obtuvimos en SNAP. Porque eso les permite que la imagen que vamos a abrir en el programa, sí, ya se circunscriba a la zona geográfica. Entonces, ustedes pueden ver que esta imagen tiene mejor resolución que la imagen satelital. Recuerden cómo estaba en 10 metros. Ya les voy a hacer ver la imagen satelital. Permítame un minuto. Les voy a compartir la otra pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Van a ver la pantalla? Sí, esa es la resolución final que vamos a obtener a 10 metros. Pueden ver que no se observa claramente algo más de los límites. Entonces, recuerden que son 100 metros cuadrados los que tienen de información en esos píxeles. Y al zoom que tenemos ahí, es la misma zona donde están en el Google Earth, perdón, en el QGIS. No podemos ver porque esta imagen es una imagen gratuita a 10 metros de resolución. Entonces, miren cómo se puede ver pixelado el tema. Por eso, les recomiendo no utilizar esa imagen para que ustedes hagan el polígono del área de estudio. Hagámosla por QGIS. ¿Me regreso? Recuerden, miren cómo se ve esto, pixelado, ¿no? Voy a regresar a la otra pantalla. Ya, miren cómo cambió en el tema de la resolución de la imagen, ¿cierto? Esta es una opción en línea. No es que esa imagen ustedes tienen disponible. Pueden generar productos a partir de esta disposición, pero no pueden descargarla, ¿no? Solo están, solo pueden visualizar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En este punto es generar un polígono, generar un área específica de estudio. ¿Dónde yo voy a poner los pines? ¿De dónde yo voy a sacar la información? ¿Cuál es la distribución de los lotes? Para eso te sirve generar esos datos aquí. Puede ser que alguien ya tiene un levantamiento topográfico y le generaron el mapa de su zona. Está bien, pero si alguien no tiene, lo puede levantar aquí, ¿sí? Con estas imágenes que son de alta resolución. ¿Qué hacemos para poder generar el polígono nosotros? Vamos a capa, crear capa. Y ponemos nueva capa de archivo Sheinan. Se despliega una ventana auxiliar. Esta ventana, nombre del archivo, en los tres puntitos hacia su derecha, en la ventana auxiliar, se debe seleccionar la carpeta donde nosotros vamos a guardar el archivo. Si ustedes aquí ponen el nombre del área, ¿no es cierto? Ponerle Hacienda. Ya, yo le puse límite estudio hace un rato. Pero ahora le voy a llamar Hacienda. Y no se olviden que el tipo del archivo tiene que ser SHP. Pueden guardar. Entonces, les da una ubicación y dónde va a guardar este archivo. La codificación la pueden dejar en UTF-8 sin problema. La geometría. Aquí vienen cosas importantes. ¿Qué es lo que ustedes van a generar? Es un polígono, sí. Y la ubicación espacial. Por default, a ustedes les va a aparecer, ¿no es cierto?, un dato de 4326 en WGS-84. Eso deben cambiar. Eso sí debe modificar y debe ajustarse a lo que la norma nacional exige. Todos los trabajos para cartografía en el Ecuador están circunscritos, ¿no es cierto?, en el WGS-84-17 Sur, hasta que adoptemos el nuevo sistema de medición, SIRGAS, en el Ecuador. Lo oficial es WGS-84 Sur. Se debe cambiar el EPSG. Debemos modificarlo al 32-7-17. ¿Sí? 32-7-17, que es el WGS-84, la zona 17 Sur. No importa en qué área del Ecuador te encuentres. Si estás al norte, Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas, o estás hacia el sur, ¿no es cierto?, Loja, Morona, Zamora. No importa, todo se debe generar con 17 Sur. A pesar de que el Ecuador, ¿no es cierto?, tiene hemisferio norte, hemisferio sur, desde la línea equinoxial hacia el norte, las provincias, Inbabura, Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas, estarían en la zona 17 Norte. Oficialmente todo el Ecuador continental se maneja con 17 Sur. Ponemos aceptar y ustedes van a ver que en la ventana auxiliar se genera el archivo, ¿cierto?, que dice Hacienda. Yo había marcado, pero es un archivo sin una entidad, sin un elemento para hacer análisis, ¿no? O sea, recién yo voy a digitalizar la propiedad. Recuerden, esto siempre es en el caso en el que ustedes no dispongan de un archivo georreferenciado de su propiedad, de lo que quieren analizar. Entonces, ¿cómo yo voy a editar? ¿Cómo voy a crear esa unidad? ¿Cómo voy a crear ese polígono para que yo pueda trabajar? Miren, vamos a hacerlo bonito. ¿Qué dice Hacienda? Vamos a ver en las herramientas dentro del QGIS, ustedes van a ver un lapicito que se llama conmutador de edición. Están viendo en sus pantallas el cursor, está sobre el lápiz y ahí dice conmutador de edición. Ese es el editor que nos permite trabajar. O sea, cuando activan el conmutador, se prenden otros íconos para poder generar ese proceso. ¿Cuál es el más importante? Junto al conmutador, hacia la derecha, van a tener, ¿no es cierto? Ahí como un disco para que puedan guardar los cambios. Como no hemos generado nada, no se activa. Cuando ustedes tengan generado una entidad, tengan generado un polígono, se va a activar y ustedes van a poder verlo. Junto a ese hay un polígono, sí, un ícono que dice añadir polígono, que funciona también con control, control más punto. Pero pueden hacer clic dentro de este polígono. Al hacer clic en el polígono, el cursor va a cambiar. Ustedes van a ver en la pantalla, ¿no es cierto? Ya no es la flechita o ya no es una mano, sino pasa a otro tipo de cursor que nos permite digitalizar. Entonces, no es más que ponerse en los vértices de la propiedad y empezar a hacer clic izquierdo. ¿Sí? Miren, otro clic izquierdo. Yo puedo ir haciendo tantos clics por vértices, ¿no? Clic izquierdo. Clic izquierdo. Y para finalizar, puedo hacer... Ah, no puedo. Debo hacer clic izquierdo, clic derecho. Les va a aparecer una tablita. Si ustedes quieren identificar a la unidad, pueden ponerle cualquier número, pueden poner cualquier número, pueden dejarle vacío. Por lo general, yo sé poner un número nomás. Pongo uno, aceptar. Cuando ustedes han aceptado, ¿sí? Cuando ustedes han aceptado, se crea la entidad. Se crea el polígono, ¿sí? Del área de estudio. Si regresan a ver, junto al conmutador, se activó, ¿no es cierto? La opción de guardado. Guardar los cambios de la capa ya se activó porque hemos generado una unidad, un polígono. Ustedes aplastan en guardar los cambios y vuelven a aplastar el conmutador. Se desactiva todo porque yo tengo creada una entidad. Tengo generado mi polígono. Solo para ver el límite, clic derecho sobre el archivo que han creado, ¿no es cierto? Que se llamaba Sienda en este caso. Clic derecho, propiedades. Se abre una ventana auxiliar. Dentro de la simbología, van a tener diferentes tonalidades, colores. Ustedes se mueven. Van a seleccionar cualquiera de estos. Por ejemplo, podemos coger este que está en azul. Ponemos Aplicar. Aceptar. Y regresamos a ver el precio. ¿Sí? Hemos delimitado. Aquí también ustedes pueden generar las superficies, pueden dividir los lotes y pueden hacer ya el análisis más detallado. Recuerden que les estoy explicando cómo generar un polígono. Un polígono en el QGIS. Es cierto que es un software gratuito también para el manejo de los sistemas de información geográfica. Cuando ustedes han generado este polígono, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo van a traer a este polígono a su imagen? ¿Cierto? Esa es la otra cosa. ¿Cómo yo me llevo este polígono de SHP hacia SNAP? ¿Y cómo yo puedo utilizarlo? ¿Verdad? Lo que vamos a revisar ahorita. Generado, miren, como les digo, ya han generado el polígono. Ustedes tienen un área de estudio que se hizo sobre una imagen de alta resolución que les permite tener una mejor definición. Aquí podrían dividir inclusive en las parcelas y todo lo que ustedes puedan apreciar. Para que su análisis de una imagen satelital, que no tiene buena resolución espacial, sino que se ve en los píxeles, les permite extraer de mejor forma la información. Voy a regresarme al SNAP todo lo que habíamos estado haciendo estos días. Sí, ya abrimos la imagen, ya tenemos desplegada y casualmente yo me puse en la zona de estudio. Ahora, sí, déjenme. Zoom total, así es como se va a abrir la imagen. Yo necesito, recuerdan que hacíamos zoom hasta ubicarnos. Es preferible tener una unidad de estudio para que me lleve de mejor forma. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o cómo yo voy a abrir? Generamos un archivo que se llama Hacienda, ¿verdad? Entonces, nos ponemos en Vector y aquí debemos importar. Y no me deje importar. Permítame un ratito. Debe estar seleccionada su imagen y en su imagen ustedes deben importar el archivo que dice esri.chefai. Ahí es donde nosotros tenemos que seleccionar. Permítame. Buscan la carpeta donde crearon el archivo previamente en Cuyis. Miren, ya les asoma aquí el archivo Hacienda. Y ustedes ponen abrir. ¿Sí? ¿Cómo van a verificar que el archivo se haya abierto, no? En la imagen, en Vector, ustedes van a ver en Vector Data o despliegan. Y van a ver claramente que ya asoma el archivo y que dice Hacienda. Pero no es que yo pueda poner dos clics y con esos clics yo ya veo el archivo. No, aquí es diferente. Recuerdan que yo les había conversado a ustedes. Les había hablado. Una cosa es un software de procesamiento de imágenes como Snap. Y otra cosa es un software de gestión para sistemas de información geográfica como en este caso el Cuyis. ¿Sí? Cada uno tiene potencialidades para sus áreas. Pero son deficientes en las otras. Pueden hacer, se pueden complementar. Pero, pero tienen limitaciones. Vamos a buscar el Layer Manager. ¿Sí? Aquí se va a desplegar. Ustedes van a ver el Layer Manager donde dice Hacienda. Vamos a hacer un clic izquierdo. Cuando ustedes tengan seleccionado el valor, lo que van a hacer es poner en la lupa un clic y vamos a ver la unidad. Directamente nos hace un, nos lleva a hacer un zoom a la zona donde nosotros hemos incorporado en la imagen satelital el límite del área de estudio. ¿Sí? Aquí ya podemos hacer un poco más. ¿Sí? Mientras más nos acercamos, ven que la imagen se va pixelando, se va pixelando mucho más y no podemos diferenciar. Capaz esa imagen a ustedes les puede generar problemas. Ese fondo verde no les deja ver cuáles son las unidades, dónde deben poner un punto, de dónde van a extraer información. Lo mismo que unos Layer Manager. En Hacienda, sobre la lupa, ¿no es cierto? Ahí ven que hay unas capas con un lapicito. Hacer un clic y cambiar los colores, ¿no? En Fill, se pone en ninguno. Y después cambiamos los colores. Stroke, pueden coger un límite, ponerle amarillo. ¿Sí? Y no es nada más que regresar al navegador. Y ustedes tienen seleccionado, ¿sí? Tienen montado un archivo SHP del límite de la propiedad o del límite de la parcela que ustedes están estudiando y dónde van a extraer la información. Esta parte es básica que ustedes la tengan porque les permite delimitar un área de estudio. Recuerden nuevamente que cada píxel corresponde a 100 metros cuadrados de información. Entonces, tener un archivo que delimita la propiedad te permite sacar de mejor forma las unidades. Inclusive, en QGIS puedes calcular el área de terreno que estás trabajando y con eso podrías hacer una aproximación de cuál es el número de hectáreas que deberías, hectáreas o metros cuadrados que deberías muestrear para obtener una información representativa en tu análisis. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pueden ver. Luego no era nada más aquí que coger y poner los pines de información. O sea, ¿dónde, qué pin voy a poner? Bien, aquí quiero mostrar dos, tres, cuatro, cinco, seis, las veces que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ustedes van a decidir y en función de la superficie, cuántos puntos van a extraer la información, ¿cierto? Aquí hay unos pines. Para extraer la información, no se olviden que aquí deben estar incluidas las imágenes de NDVI, las imágenes de todos los índices que ustedes pudieron haber generado a partir de una imagen de reflectancia. ¿Sí? Este es solo para que ustedes puedan visualizar, pero debe existir una imagen ya procesada, debe existir un producto para que ustedes extraigan la información. Por eso ya hemos venido repitiendo y hemos venido analizando. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Recuerden que esa es una herramienta auxiliar. Yo les estoy dando opciones para que ustedes puedan extraer información en software libre, ¿no? Les he hablado de cómo utilizar o cómo extraer, cómo procesar información satelital. En SNAP, ¿cierto? La plataforma de herramientas para Sentinel. Y hoy les digo cómo generar y utilizar fuentes de libre acceso en QGIS para que puedan elaborar, ¿cierto? O delimitar de mejor forma el área de estudio. No es un curso de SIG donde yo les pueda decir, mira, haces así, se generan atributos, así se calculan las áreas y todo. O sea, puedo darles, si me sobra algo de tiempo, les explico eso para que puedan reforzarse en esas actividades. Si no tienen preguntas, paso con el análisis. Les voy a compartir otra pantalla. Un minuto. A ver, ya les voy a compartir otra pantalla. Un minuto. Ya, se están viendo. Pero, ¿qué tenemos aquí? Lo que nosotros estamos viendo, sí, es el límite de unas potreros, los puntos donde fue muestreado, donde se obtuvo los datos. Como les había explicado en el taller, sí, o el día viernes también, como se ponen los puntos, de donde se extrae la información a partir de las imágenes satelitales que fueron procesadas y generaron una nueva imagen de índice, ¿sí? Hay tantas zonas que se muestrean como potreros pudieron existir. Ahora, lo único que estoy haciendo es una visualización en el QGIS, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Archivos que están ubicados espacialmente, que tienen coordenadas y que nos sirven para hacer el tema de los análisis. Quiero que vayan viendo imágenes que se van a poner ahí en el fondo. Aquí hay una imagen de un índice NDBI que está realizado. Si no está mal mi memoria, no tengo el dato aquí a la mano, pero son 85 días después de la siembra. Así es como se ve la imagen previo al pastoreo, luego de 85 días. Entonces, ahí tenemos 3, 6, 9, 12 lotes. Sí, cada uno tiene 400 metros cuadrados. Pero, ¿qué pasó durante estos cambios, no? ¿Cómo se veía en la imagen del índice? Permítanme retirarle el límite. Ustedes pueden ver los puntos muestrales. La imagen, el potrero, eso tenía puesto el límite para que ustedes puedan visualizar el área. Pero este es el primer producto, ¿no? El índice que nosotros hemos generado al primer corte. Pero, ¿qué pasa cuando los animales ingresan? Sí, ¿cómo termina esta pastura? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los índices que se van a presentar? ¿Cómo queda la imagen después de la salida de los animales? Sí, cambia. Observar. Primera imagen. Hay tonalidades más blancas. Recuerden que las tonalidades blancas en un índice NDVI se asociaban, ¿cierto? Se asociaban a condiciones de vegetación con que esté más sana, que esté más vigorosa. Eso es lo que nosotros podíamos ver aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y las tonalidades grises empiezan a aparecer. Eso es lo que sucede cuando pasan nuestros animales y han comido. Hay muchas zonas donde la vegetación, ¿cierto? Todo dependerá de cuánto forraje uno quiera dejar, hasta dónde quiere que los animales consuman. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Entonces, las áreas verdes empezaron a perderse. Esa es una imagen que está hecha luego de que los animales comieron. La siguiente imagen, si la mente no me falla, me parece que son 35 días posteriores a la salida de los animales. Eso quiere decir que es un periodo de recuperación. Recuperación, el periodo de recuperación de esa pastura para que exista un adecuado rebrote. Sí, miren la imagen anterior de las zonas donde se veía un poco más de suelo, ¿no es cierto? No se veía algo de vegetación. Tiene un mejor rebrote. Entonces, podemos ver en tonalidades blancas más vegetación, que se asocia justamente al crecimiento, ¿cierto? En este periodo de rebrote, 30 a 35 días luego del pastoreo o luego del corte. Vamos a apreciar el siguiente cambio. ¿Qué es lo que pasó con la salida de los animales? Estos lotes, los animales que están ahí se demoran en comerse 7 días. Miren lo que pasa después de 7 días de alimentación de esos animales, ¿verdad? Sí, sí se ven ciertas áreas descubiertas, pero nuestro pasto va en mejora, ¿no? Recuerden, yo les estoy diciendo ver unas imágenes desde la siembra, desde el establecimiento de una pastura. Desde el establecimiento de una pastura al segundo pastoreo, ¿sí? Ya, al menos hasta aquí, nosotros ya pasamos de los 100 días. Pero pueden ver que a la salida de los animales en el segundo corte, el pasto no está tan degradado. No se pierde, a diferencia de este, por ejemplo. Aquí salieron los animales en el primer corte y se avanza a ver más áreas descubiertas, se puede ver algo más de suelo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la imagen al segundo pastoreo luego de que salen los animales? Hay un mejor establecimiento de la mezcla forrajera. Y no se nota, ¿no es cierto?, las áreas más peladas. Recuerden que yo les había hablado que hacemos análisis visual, análisis numérico, ¿no? ¿Qué pasa al tercer corte? Miren, ahí hay una imagen de la misma pastura. Sí, donde se notan tonalidades más blancas, hay una mejor cobertura de la pastura en esas zonas. Si pueden ver aquí, donde está el cursor, ya estaban comiendo los animales. En esta imagen ustedes pueden ver claramente cómo cambian, ¿no? El valor de los índices entre el forraje y lo que comieron los animales. Miren esa total diferencia que se ve ahí. Mientras, en la parte baja, donde está el cursor en este momento, ustedes pueden ver tonalidades más blancas. Después vamos a ver en valores, ¿cierto? ¿Qué pasa y cómo va quedando cuando los animales comen? Aquí estaban los animales comiendo. Sí, miren cómo cambia, cómo la vegetación se va perdiendo. Ese es un tema de los análisis que uno puede hacer. ¿Qué pasó después de siete días? Miren cómo quedó, ¿sí? Cómo hay una pérdida de vegetación. Ahí pudo haber existido un sobrepastoreo. Eso ya también parte del manejo agronómico que nosotros le estemos dando a la propiedad. Hay ciertas haciendas donde se da el pasto, el primer pastoreo, se le da al rejo, ¿cierto? A todas las, el ganado que está en producción de leche, se le da la mejor hierba. Y a las vacunas o a las vientres les puedes poner que reingresen al potrero y terminen de comer. Y en esos casos, ¿no es cierto? Haces un doble pastoreo, una doble utilización, pero también tus periodos de recuperación deberían ser más largos. O sea, quizás dejaron mucha hierba y metieron más animales, pero eso es parte del manejo agronómico que se le da a la pastura. También dentro de estos análisis es importante conocer cuáles fueron factores ambientales que pudieron haberse presentado durante ese desarrollo. Por ejemplo, puede existir mayor cantidad de agua o niveles de precipitación altos o hubo momentos de alta sequía. Y eso te permite acompañar el análisis numérico que puedes realizar. Nuevamente, rapidito, la zona de estudio. Y cómo van cambiando, cómo han ido cambiando el análisis a partir de imágenes de reflectancia. Así es como en gráficas, en imágenes, nosotros deberíamos tener archivos generados, ¿cierto? De nuestras pasturas para que podamos obtener información, para que podamos visualizar desde un ámbito geoespacial las zonas donde se afecta la vegetación. ¿Sí? En este contexto, desde los valores, desde los índices, ustedes pueden ver zonas que se afecten, zonas donde ustedes requieran, por ejemplo, dar fertilización, zonas donde ustedes requieran, no sé, dar riego, zonas donde existe un sobrepastoreo. O sea, eso es lo que ustedes tienen que visualizar. En orden, yo les hago ver seis imágenes secuenciales tomadas casi durante un año para análisis de pastura. También el uso de las imágenes satelitales, como yo les estaba explicando, van a depender mucho de la zona de estudio y la disponibilidad de imágenes y sobre todo que no existan nubes sobre esas zonas. Puede ser una imagen, recuerden que hay escenas en las imágenes que pueden cubrir 160 por 180 kilómetros y nosotros dentro de la propiedad somos un punto en esa vasta imagen. Por eso es preferible hacer un polígono y ahí con eso ir verificando la disponibilidad de imágenes. Otra vez, hoy voy a ver si les puedo mostrar con los límites con el SHP, cómo buscar imágenes otra vez para que no se olviden. Sí, tienen preguntas de lo que vimos en las imágenes. ¿Alguien puede comentar algo? Sí, asumo que están en sus casas diciendo, wow, yo también digo eso. Permítame. Voy a cambiar de pantalla. Sí. Pero, ¿qué hago con esa información, no? O sea, ¿para qué me sirve tanto dato? ¿Para qué me sirve? Todo eso me sirve para hacer análisis numérico, para hacer estadísticas, para hacer comparaciones, para poner fechas. O sea, absolutamente todo lo que puedas vincular, todo lo que un técnico debe conocer para recomendar las mejores acciones en el manejo de una pastura. La tecnificación dentro de las actividades agropecuarias, ¿cierto? No solamente parte porque tengas una u otra maquinaria nueva, sino porque puedas hacer la implementación de procesos y análisis estadístico, o hagas la toma de decisiones en función de datos y en función de información que está colectada basadas en la realidad de la unidad de producción agropecuaria. Y eso está ahí mostrado, ¿sí? ¿Qué es lo primero que estamos viendo en la imagen que se da en la pantalla, ¿cierto? ¿Recuerdan que había un montón de potreros? ¿Recuerdan que había un montón de puntos? Sí, son áreas muestrales. De ahí tenemos que ir a hacer promedios. Permítanme ponerles una pantallita. ¿Sí? Permítanme un momentito que cambie la pantalla. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen valores? ¿Cómo se calculan los índices? ¿Cómo se obtuvo todo esto a partir de una imagen satelital? Y todo va a números. Todo va a valores. Sí. Todo va a promedios. Todo va a datos. Hacia esto se encamina el tema de los análisis, ¿no? A ver, regreso a la tabla que les estaba mostrando. Mire, de todos los puntos que nosotros teníamos, y la mente no me traiciona, creo que eran 96 puntos muestrales, lo que les dice ver en el QGIS, cada uno de los puntitos. ¿Sí? Terminan en una tabla para análisis. Aquí sí pueden ver los días, ¿cierto? El primer dato está a 84 días después de la siembra. El segundo dato está a 92 días después de la siembra. Van a decir, bueno, pero el tercero dice a 35 y el siguiente a 42. Sí, eso quiero explicarles. Ahí, en el manejo de pasturas, ya no cuento después de la siembra. Ahora yo estoy contando después del pastoreo. ¿Cuántos días después del pastoreo? Natalia Arias, apague su micrófono, por favor. ¿Qué hablaba? Ya. Estoy hablando en el segundo corte. Ustedes pueden ver que dice 35 días, pero no son 35 días después de la siembra, son 35 días posteriores al pastoreo. Eso quiere decir cuál es el intervalo, ¿no es cierto?, que se dio de regeneración. El 42, claro, son los 35 días más los días que se demoran en consumir los animales, en este caso fueron 7, y validamos cómo termina la pastura. 44 es desde el segundo corte, 44 días pasados, ¿no es cierto?, para la recuperación de la pastura, y los 51 son los días posteriores a la evaluación, antes de que los animales ingresen. Pero, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos da un análisis de índice, en este caso de NDBI, ¿no es cierto?, del comportamiento por cada uno de esos procesos. Pueden ver en la gráfica, ¿no es cierto?, todas las líneas de colores. ¿Sí? Ahí está el cursor. Aquí pueden ir viendo, ¿no es cierto?, cómo se comportó esa pastura en función de un índice, ¿verdad? Pueden determinar, pueden determinar el mejor punto donde estuvo con las mejores condiciones y las mejores características de esa pastura. Esto se puede acompañar con datos de emprendimiento, para hacer un análisis algo más completo, ¿no? Yo no les puse, quiero ir aumentando las variables a medida que los días pasan, voy a ir aumentando otras variables dentro del análisis que se van presentando. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en el primer punto, voy a marcar en el cursor, ¿no es cierto?, los primeros puntos a 84, miren cómo se da, presentan estos valores, 85, 87, 84, 83, es como el valor inicial, ahí tenemos una mezcla de una pradera solo con gramínea y unas praderas con combinaciones dentro de gramínea y leguminosa, ¿sí?, en diferentes proporciones, que es lo que se evalúa. Pero pueden ver cuál es el valor inicial y podemos ver cómo van cambiando, cómo del primer pastoreo, cómo esa vegetación cambió y cómo bajó su valor. Ahora, pueden ver, ¿no es cierto?, que al segundo pastoreo, ah, perdón, en el primer pastoreo, luego de que salen los animales en la gráfica, los valores caen. Miren, sí, podrían decirse que están dentro de valores bajos, ¿no? Luego, nuevamente, vuelve a subir los valores, miren, en la curva sube, hay una alimentación, ¿cierto?, de lo que los animales han comido, el valor es alto, pueden ver aquí, no hay una mayor diferencia, casi los valores son lo mismo, quiere decir que en este proceso de recuperación, si ven cómo suben los valores del índice, ¿no es cierto?, y los animales se alimentan en este punto, nos queda, ¿cierto?, forraje. Nos queda mucha hierba, los valores en los cambios de los índices son algo imperceptibles. Cuando llegamos al tercer punto de pastoreo, miren, la recuperación, es normal, los valores tienen que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, eso es normal que se presente dentro de una pastura cuando se hace análisis en índices, no pueden ser los mismos valores, o sea, no puede ser que después de que los animales coman, el valor suba, no, eso está mal, el valor del índice tiene que subir, bajar cuando comen los animales, luego, mientras se recupera, sube, cuando comen los animales, baja. El secreto y el análisis aquí está en determinar cuáles son los valores que deben bajar y cuánto debe bajar para considerar o no que estamos haciendo un buen o un mal trabajo dentro de las actividades agronómicas, ¿no? Si nos concentramos en este punto, ¿sí?, que corresponde al tercer punto, cualquiera está parado ahí en el sol tomando el dato, por eso hacemos lo que les hablaba el inicio de la capacitación, teledetección, conocer las características de los elementos sin estar en contacto con estos. Yo puedo tener muchos datos y termino en análisis en tablas, haciendo promedios y haciendo gráficas y dando recomendaciones. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago. Pero me concentro en el tercer pastoreo previo. Sí, miren, los valores son valores altos. Pero, ¿qué pasó aquí? Luego que salen los animales, tenemos, ¿no es cierto?, valores mucho más bajos. Casi estos valores se asemejan, ¿no es cierto?, al post-pastoreo en el primer corte. ¿Qué factores se vieron involucrados? En este cambio, en esta alteración, es ahí donde vienen otras variables, ¿no es cierto? Temperatura, precipitación, carga animal, hay otras condiciones que se pudieron haber presentado. Recuerden que entre el primer corte y el segundo corte, hubo 35 días, aquí, entre este de acá y acá, hubo 35 días de que la pastura se pudo recuperar. Se alimentaron los animales y los valores casi se mantuvieron. ¿Te cayeron en algo? Sí, pero casi se mantienen. Desde este corte acá, tenemos 44 días, ¿sí?, se elevan los valores, pero luego del pastoreo decaen. Y decaen mucho. ¿Qué puede ser? ¿A alguien se le ocurre que pudo haber pasado ahí? ¿No? Bueno, sigamos. En estas, aquí en estas épocas, falta poner fechas. Voy a irles aumentando ciertas cosas para los análisis. No voy a seguir con las mismas tablas. Pero que aquí hay factores ambientales. Sí, no solo es un tema de los animales, pero hay factores ambientales que se vieron involucrados en estas porciones y, por ende, luego del pastoreo, ¿cierto?, los valores de los índices de cayeron. Puedes hacer análisis por desviación estándar. La línea azul que ustedes tienen en la parte baja. Sí, gráficamente podemos ver que casi todos los valores son, no presentan altas diferencias, ¿no es cierto? Casi vemos una línea recta. Muy pocos cambios entre el segundo y el quinto corte. Ahí es donde algo más de diferencia se puede ver. Pero por lo general, podemos decir que la desviación estándar no tiene. Está normal. Pero eso pasa con un índice. ¿Qué pasa si yo cambio de índice? Yo les había hablado estos días de NDWI. Sí, pero hoy voy a cambiar de índice y voy a utilizar otro que se llama AVI. Este índice igual se utiliza para conocer ciertas características y estados de desarrollo, estados de desarrollo de vegetación. Tiene una diferencia, ¿no es cierto?, en la forma gráfica y en lo que ustedes están presenciando, en la línea azul, la que está en la gráfica de su derecha en la parte inferior. Ya pueden ver que hay una mayor diferenciación en la desviación estándar con los datos en el quinto valor. Sí, ahí sí se puede ver que existe una... sí tiene diferencias. Pero ¿qué estamos viendo y qué estamos analizando? ¿Qué estamos analizando aquí? Recuerden que el valor, el quinto valor de la gráfica, ¿no es cierto?, que es el tercer pastoreo, el prepastoreo, en el valor del NDWI tenía valores más altos, ¿no es cierto? Sí, este índice AVI que se relaciona con temas de vegetación también te está diciendo lo mismo. Y por eso puedes ver que en la gráfica, que está en la pantalla, ¿no es cierto?, los valores que están en el número 5, en el eje de la X, que corresponden al prepastoreo del tercer corte, tienen los valores más altos. Está diciendo que ahí hemos llegado, ¿no es cierto?, a un punto de desarrollo de la vegetación más alto. eso es lo que tú puedes ver en este esquema de desarrollo. De igual forma, ¿no es cierto?, deben conservar la misma estructura, deben conservar la misma estructura de análisis, los valores que se asocian hacia el pre, antes de que los animales coman, ¿no es cierto?, el prepastoreo o precorte, siempre van a ser valores más altos a los que obtenemos en el post-pastoreo. Aquí está un, este índice te deja ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuál es el valor inicial en el punto 1 en el eje de las X, puedes ver cuál es un valor inicial de desarrollo de pastura, cómo después de la alimentación de los animales decae, pero hay una alta recuperación. Sí, si vemos entre los valores 1, 3 y 5, ¿no es cierto?, hay un crecimiento positivo, hay una tendencia positiva. Lo mismo, lo que no se da con los valores 2, 4 y 6, donde después de la alimentación, ¿no es cierto?, esas caídas debes relacionarlas a otros factores, ¿no es cierto?, bióticos, factores productivos, que alteraron el normal desarrollo de la pastura. Yo te hago ver en el tema de dos índices, para el tema en pasturas, yo me quedaría mucho más con un AVI que con un NDBI, que me permite ver de mejor forma estados de desarrollo, pero tengo que conocer, como les decía, justamente fechas, los registros del manejo de datos que les he venido hablando todos estos días, deben estar aquí, deben estar enmarcados, ustedes deben conocer fechas de siembra, tener datos, tener información auxiliar, el aplicar teledetección en una pastura, sí, es un análisis bonito, debo conocer la realidad del territorio, debo conocer la propiedad, ciertas particularidades, pero aparte de eso, el análisis numérico me va a indicar cosas que en el territorio yo no estoy viendo. De una imagen yo puedo extraer todos estos valores y llego, después de analizar un montón de datos, sí, que el último punto, el último pastoreo, cuando salieron los animales, tiene los valores más bajos, tiene los valores más bajos, puede ser que llovió demasiado, los animales hicieron demasiado pisoteo, se perdió mucha pastura, se incrementaron los espacios vacíos, o no llovió demasiado, entramos en un periodo de sequía, cuando los animales salieron, y no hubo la cantidad suficiente de lluvias, o yo no tengo el riego suficiente, entonces hay una descompensación, ¿no es cierto?, en el rebrote de esas pasturas. ¿Qué valor tendría que revisar yo aquí? El valor siguiente, ¿qué pasa?, ¿no es cierto?, ¿a qué valor sube en el prepastoreo del cuarto corte? Eso es lo que yo debería analizar. Este análisis, ¿no es cierto?, está aquí desde, esta pastura está sembrada desde diciembre del año anterior, está analizada hasta, parece que es julio, agosto, está hecho el análisis de lo que ustedes ven, ¿cierto?, entonces yo debo hacer un análisis en el siguiente punto, antes de que entren los animales, y poder revisar y validar y corregir, ¿no?, no puede caer tanto, entonces es ahí donde entra el análisis que nosotros podamos hacer y la clara recomendación para mejorar el estado de esas pasturas y que, claro, obviamente este potrero no tenga que pasar un año y nos toque renovar la pastura, ¿no?, si no tenga tres, cuatro, cinco, seis años, ¿sí?, un tiempo de vida bastante racional y luego de eso se proceda a una renovación de la pastura. Entonces, a partir del dato numérico, les dice ver las imágenes, incluidas un ratito, ¿no es cierto?, de todos los cortes, cómo visualmente se ve, una cosa es ya visual, la otra es cómo dentro de un análisis yo puedo determinar, ¿cierto?, valores y en función de esto decir, ¿sabe qué?, la mejor recomendación agronómica es fertilización y riego. Claro, depende de las condiciones de la propiedad y qué tiene disponible, ¿verdad? o, ¿sabe qué?, hagamos lotes más pequeños, hagamos una reducción de la carga animal, veamos o verifiquemos la distribución, la distribución de los potreros, hay otras, hay otras alternativas que podemos tomar aquí en este análisis. Miren, aquí podemos comparar, ¿cierto?, ahí hay otra gráfica, sí, doble escala, en azul podemos ver los valores que tiene el NDVI, en rojo los valores que tiene el AVI para el desarrollo de una gramínea analizado en seis cortes, ¿sí?, es lo que ustedes pueden ver ahí, claramente entre los primeros cortes, entre los primeros cortes ustedes pueden ver que tiene la misma tendencia, no los números, tiene la misma tendencia, ¿no es cierto?, la escala en el eje de la Y que está hacia su izquierda corresponde a NDVI, que es la línea azul, y la escala que está a su derecha, que corresponde a la línea roja, corresponde a los valores de AVI, ¿no?, ¿sí?, solo está puesto así en doble escala para que ustedes puedan visualizar de mejor forma, esto es para una sola gramínea. ¿Por qué yo les decía que pueden utilizar el AVI de mejor forma? Si ven que en el NDVI, entre el tercero, cuarto y quinto punto, los valores casi son similares, ¿no es cierto?, están entre 0,88, 0,90, por ahí, miren, 86, 86, 90, eso es lo que tiene el NDVI, pero en el AVI, el mejor valor de NDVI tiene una mejor respuesta de índice en este, perdón, la redundancia, en este índice, y ustedes gráficamente pueden ver, ¿cierto?, que hay otro comportamiento, la gráfica justa, en el punto 5, en el que dice pre-03, que es previo al pastoreo, al tercer pastoreo, ¿sí?, gráficamente se puede ver, ¿no es cierto?, que tiene un mejor comportamiento, eso les deja a ustedes un mejor análisis, porque en el quinto punto, ¿no es cierto?, que está más alto, puede verse de mejor forma con el índice AVI, esa caída abrupta con el post-pastoreo, entonces dentro del análisis, los primeros puntos quedan como valores normales, ¿no es cierto?, alto, decae, regresa, decae, pero en el último punto decae demasiado, entonces, ¿qué nos pasó ahí?, algo hay, y es donde vamos a concentrar la parte del análisis para la mejor toma de decisiones, eso es lo que ustedes pueden ver claramente, ¿sí?, en su pantalla, eso es lo que está pasando con una sola gramínea, si estaríamos trabajando ahí, ¿qué es lo que pasa si nosotros trabajamos con una mezcla forrajera?, ¿cuál es el comportamiento?, en general, ustedes vieron aquí, permítanme regresarme a la vida, en general, si ven que tiene por ahí el mismo comportamiento, ¿no es cierto?, casi todas están con los mismos comportamientos, no hay mayores diferencias, ¿sí?, y déjenme ver cuál es la línea azul, no, 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 la gramínea, podríamos ver diferencias marcadas en alguna gramínea leguminosa, podemos hacerlo este ratito, también, vamos a coger, cambiemos los valores, voy a coger una gramínea leguminosa, vamos a cambiar, listo, miren el gráfico, tienen las mismas tendencias, igual les deja ver los valores, este gráfico es para las personas que han hecho los diagramas hombro térmicos igualito, ¿no?, si cuando usas temperatura y precipitación, es el mismo gráfico que se utiliza para un diagrama hombro térmico, ¿sí?, es mucho más acentuado las diferencias con un índice AVI que con un NDBI, yo les había dicho que por temas didácticos, por explicaciones, ustedes tienen que revisar, ¿no?, y validar otros temas de índice, siempre es, siempre es importante, siempre es importante utilizar otros factores, también había hablado que no es bueno que nosotros, les había dicho que no es bueno que nosotros tomemos datos o tomemos información de otras latitudes, obligatoriamente, eso ya es, por temas de experiencia, debes analizar, debes sacar datos de tu realidad, entonces, información satelital hay disponible por algunos años, Sentinel, creo que puedes utilizar imágenes desde el año 2010, me parece, que hay imágenes disponibles, entonces, análisis de pasturas puedes hacer por periodos bastante largos, donde puedes tener, por ejemplo, las curvas que yo te estoy mostrando en pantalla, podrías tenerlas entre años, entre meses, cobalt fue el comportamiento de una pradera, o de un potrero, perdón, como ustedes le quieran llamar, durante todo su ciclo, ¿no?, ¿cierto?, cinco años de establecimiento, en base a registros que ustedes tengan, y pueden hacer este análisis, mire cómo se ha comportado, usted requiere manejar de mejor forma la pastura, para eso nos sirve el tema de imágenes, para eso nos sirve el procesamiento de la información, para que nosotros podamos, ¿no?, ¿cierto?, hacer un análisis correcto. Yo voy a irles aumentando, para mañana voy a aumentar un poco más de variables para ir completando el tema del análisis, ¿no?, sí, tener otras variables que me permitan demostrar, ¿cierto?, qué factores han influenciado en esos cambios drásticos, que se pueden ver dentro de la pantalla, recuerden que nosotros estamos estudiando aquí teledetección aplicado para análisis de pasturas, y la teledetección pasa en eso, o sea, procesamiento de imágenes, tengo una imagen, pero después, ¿qué hago con esta?, y les estoy explicando, les estoy enseñando un par de casos, son datos reales, ¿no?, por si acaso lo que ustedes están viendo acá, datos que hemos obtenido, ¿cierto?, de otros productos de sensores remotos, otras imágenes, que estas necesito tener obligatoriamente en ciertos periodos, ¿sí?, todo lo que ustedes han revisado y han hecho este análisis, está con, ejecutado con imágenes tomadas por drones. Esto lo puedo hacer, sí, es una de las opciones y es una de las herramientas que debemos utilizar para obtener datos y obtener información. Los datos satelitales, como yo les había dicho, al ser imágenes gratuitas, puedo hacer análisis, pero histórico de la pastura, análisis histórico, pero en este caso, para yo hacer análisis reales, análisis actuales y poder dar recomendaciones, debo tener otras plataformas de toma de información. En este caso es el uso de sensores multiespectrales aeroportados, puestos en drones que me permiten justamente levantar estos datos y levantar esta información. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Sí? Pueden preguntarme, no, no se haga un problema. Yo, la verdad, espero que todo lo que les estoy explicando les vaya quedando porque si me preocupa nadie, nadie hace una consulta, dicen, no sé si todo está así, muy claro o en verdad todo está muy complicado, pero nuevamente les repito, yo estoy presto a solventar sus inquietudes. Sí, dentro del esquema para este año en Joven Rural, justamente una de las capacitaciones era esto, o sea, cómo usar otras, otros métodos, otras técnicas para hacer análisis de pasturas, cómo podemos revisar esto y es lo que un poco yo les estoy explicando. No quiero ahondar en muchos temas que sean complicados para los análisis, estoy avanzando, sí, poco poco. Hoy ya hice un tema de las imágenes con drones y los datos que podemos tener. Algo más completaré el día de mañana. Si no tenemos preguntas, yo les voy a agradecer por el día de hoy, sí, y les espero mañana igual a la misma hora. Cris, ¿estás por ahí? Siempre estoy por aquí. Ya les puso la lista, sí, por si acaso. Cállate, Salvador. Sí. Ya, perdóname, no era contigo el cállate, era mi hijo que me empezó a hacer estar. Estoy aquí, siempre estoy aquí. Chicos, muchas gracias, ya les envié de igual manera el link para que registren su asistencia. Con esto, como dice Javier, nos estaríamos viendo el día de mañana, que continuaremos con el módulo 3 con teledetección aplicado a manejo de pasturas. Con eso nos vemos mañana. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Javi, y que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta mañana. Cuídense, hasta mañana. Muchas gracias por la clase, hasta mañana. Gracias.